Alumnos de Quinto y Sexto, a partir de una investigación sobre nuestras tradiciones, han escrito un guión de la obra El Casamiento Criollo, al que han incorporado música, danzas y escenografía, elementos que componen el texto dramático. ...y don Casimiro Bonifacio, el que camina espacio, doña Marta Juana, la que toma de la Dama Juana, y don Ignacio Romeo, el que ganó muchos trofeos. Invitan a ustedes al Casorio y sus grises, Josefa Margarita, la más bonita, Andrónico Agapito, el que se perdió en el campito. Vengan títos para el Casorio, en los ranchos nadie queda afuera, hay que esperar a los novios y saludarlos en la vereda. Preparen la pargata, que en esta casa el cura Raúl de la iglesia que está frente a la plaza empezará con el sacramento. Estamos aquí para recibir el matrimonio a doña Josefa y león Andrónico. ¡Gracias! 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 Ya puedan seguir bailando, que la fiesta se termina. Bailen juntos la chacanera del monte en Argentina. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos!